El día que se pusieron los nombrex Con X de mixta Esto se va a llamar 100 pies Pero, pero tú lo has contado No, pero es igual, 100 pies se va a llamar Pero espérate que para mí que tiene menos Me da igual, 100 pies, tiene mucho A ver, uno, dos, tres, 70 y pico tiene No se puede llamar 70 y pico pies Esto se va a llamar 100 pies Sabe a mixta